La voy a pegar y hago así. 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 ¡Muy bien! La voy a pegar y hago así. La voy a pegar y hago así. La voy a pegar y hago así. ¡Muy fuerte! La voy a pegar y hago así. 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 ¡Uf! ¡No! ¡Fué, fué ¡Fuera, fué, fué, fué! Sí, sí, que un día te han visto, ¿eh? Sí, venga. Sí, sí, era. Facilísimo. ¿Dónde nos ha ido? ¡Wow! Qué partidazo, macho. ¡Sigue! ¡Sigue! Gol, ¿no? ¡Oh! ¡Bien! ¡Buena, buena! Falta potencia. ¡Bien, Alex! Cabeza. ¡Buah! ¡Vaya porra! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ale! ¡Ale! ¡Uy, le cae! ¡Corre! 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 ¡Pase! ¡Ahí está! ¡Gol de Rama! ¡Vamos, chaval! ¡Coño! ¡Vamos, Ramos! ¡Sis! 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 ¡Vamos, Rama! ¡A ti, Palito! ¡Bien, Chaval! 6-0, 8 De tranks Se me ha ido, ¿no? Si, no, no! Si, no, no, no! Fuera Falta Ahí está Rama Bien Rama Dale Dale arriba Dale arriba Ah bien Mateo Grande chaval Es 8 Portería 0 Ok Mateos Venga va va Se va fuera Se va fuera Bien Rama Macho Qué bien Iván Ay si Bien Pablo Está el pelotazo Dale 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 help Alguien A ver Tengo Hola Matipa A ver Matipa 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 ¡Viva! ¡Joder! ¡Mateos! ¡Mateos! Está solo. Llegas, llegas, llegas. Pablo ya, macho. Llegas, 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 llegas. Llegas, 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 llegas. Llegas, 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 llegas. Llegas, 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 llegas. Llegas, 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 llegas. Llegas, llegas, llegas. ¿Te la llevas? ¡Ah, chaval! ¡Oh! ¡Es falta, tronco! ¡Fuera! ¡Está bien, está bien! ¡Ya no voy, chavales! ¡Mirad! ¡Me han parado! ¡Qué golazo! ¡No me lo creo! ¡Mirad! Eso hay que meter ahí el pie. Gol. ¡Ah, bien, bien, bien! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Tú, quédate aquí, tú! ¡Tú, quédate aquí! ¡Nada, estaba fuera de baúl! ¡Gol! ¿Gol? ¡No lo creo, tío! ¡Tú, lo mejor se la estás sacando, eh! ¿Quién? ¡Jorge! ¡Ya veis! ¡El rama también, tú! ¡Ya! ¡Vale, la tengo fuera! ¡Yo! ¡Ya!